Buenas tardes, amados hermanos. Pertenezco al grupo de Liberación Cristo Libera. Mi nombre es Yolanda Cisneros Domínguez. Soy de Loma Bonita, Oaxaca, México. Y el día de hoy quiero resaltar la importancia de los síntomas de opresión demoníaca que fue la clase del día de hoy. Hoy, como bien se ha sabido, amados hermanos, la importancia que esto tiene de prepararnos cada día más para poder servir en las obras del Señor. Uno de los puntos importantes que yo puedo resaltar, que para mí fueron algo nuevo, porque no tenía conocimiento de que puede haber cosas que muchas ocasiones uno las ve como algo muy sencillo, pero que en realidad pertenecen precisamente a las opresiones demoníacas. Una de ellas se refiere a los miedos irracionales. Esos miedos irracionales de ataques de pánico, de fobias. A lo mejor en algún momento hemos tenido que tratar con alguien que tiene fobias y quizá no le dimos la importancia necesaria. Pero hoy nos damos cuenta, a través de este estudio, lo importante que es darse cuenta de que las fobias no es algo sencillo. Otro punto que también a mí me pudo llamar la atención se refiere a los cambios de actitud y de personalidad. También vemos la bipolaridad y la esquizofrenia. A mí de cerca me ha tocado ver personas que tienen este padecimiento de esquizofrenia. Y la verdad llamó mucho mi atención el darme cuenta que también es una opresión demoníaca. Agradezco mucho a Dios por darnos la oportunidad de pertenecer a este grupo de guerreros. Doy gracias a Dios. Gracias a mi hermano Roger, a mi hermano Roberto y a todo el grupo que forman este grupo de grandes guerreros en la obra del Señor. Gloria a Dios por sus vidas y a seguirnos preparando.